¿Qué es el camión? De compactadores que era lo que habíamos previsto. Estamos buscando en varios lugares tratar de mejorar los valores y estar dentro de lo que el Consejo de Liberante aprobó. El ripio, estamos firmando el convenio y estamos en la compra de máquinas para las tareas de enripiado que nosotros pretendemos este año hacer 120 o 130 cuadras de ripio. Estamos resolviendo con la acción más luminarias para llegar a lo que había proyectado, que eran 4.000 luminarias este año. Es un poco lo que queremos para ir con el ripio, cordón, cureta, vereda, iluminación, de manera tal de darle tranquilidad y seguridad a los vecinos que transitan. Y estas son obras. Ahora, uno entiende también que el día a día, hoy, hay mucha gente en nuestra ciudad que no tiene para resolver su problema diario. Y todas estas cosas hay que ir pensando en cómo resolverlas. Desde otras áreas estamos trabajando con lo que es asistencia y con lo que es capacitación para lo que se viene. Estamos en un momento de inflexión y un momento difícil. A veces el árbol no debe taparnos el bosque. Estas son cosas que necesariamente en el desarrollo de la localidad son y hay que hacerlas. Y por otro lado, no hay que olvidar también en el día a día ir resolviendo los problemas de la familia, los problemas sociales que existen y que hay. Hoy estamos con gente que está intrusando en calles, sin vivienda. Y queremos decirle a los vecinos que antes de ir a ocupar una calle, entender que ve la relación, pero también que entiendan que el Estado tiene que ponerle freno a estas cosas y ser coherentes y empezar a ver cómo resolvemos, pero hablando. Las cosas se resuelven de esta manera, no se resuelven con estos ejemplos que por ahí nos llegan en este mundo globalizado de Buenos Aires, de los Ocupas y todo lo más. Acá debemos tener una sociedad armónica que debemos hablar, empezar a resolver los temas, la colaboración tiene que ser mutua, el esfuerzo tiene que ser mutuo, porque si es de un solo lado, después las cosas no tienen el valor y no se les da el valor que tienen. Así que bueno, hay un montón de cosas juntas que tenemos que resolver, así que estamos trabajando en esa línea, así que estamos satisfechos. Ahora, por ejemplo, con este tema, la entidad venezolana viene mañana, hay un nuevo jefe, el Departamento de Obras Complementarias, con el cual vamos a volver a retocar algunos valores del convenio que hemos firmado por la casa del fundador. Esa es una obra que claramente nosotros estaba con un valor de hace un año y hoy hay que volverla a los valores normales que tiene hoy el mercado y entiendo que ya en el transcurso de mayo esa obra la empezaríamos, era una obra que es para nosotros muy importante porque estamos con serios riesgos de que la casa del fundador se venga abajo y es una obra y un lugar que forma parte del circuito turístico de la ciudad. Así que hay muchas tareas y a veces el día a día, por eso es que es necesario que haya una convicción de a dónde queremos llegar en cada uno de los funcionarios que integran en el gabinete, el compromiso y la tarea de enfocarse todos los días en las cosas que debemos resolver, cada uno en su área, pero siempre sin perder de vista el objetivo final que es el desarrollo de nuestra ciudad. Yo digo que hoy estamos en un momento crítico pero que el año que viene va a haber mucho trabajo y hay que superar esta crisis y este es un momento de inflexión, por eso lo decía recién. Así que yo tengo toda la expectativa de que el parque industrial ya el año que viene es una realidad, ya se compró el espacio físico, ya está terminado el proyecto ejecutivo, faltan definir las batimetrías, licitar el puerto y la obra del parque industrial fundamentalmente, eso va a generar mano de obra y mucho trabajo. Estamos terminando este año con la Antigua Bien Nacional la cesión de casi 700 hectáreas para el desarrollo de un complejo termal y yo viajo a Buenos Aires el 24 porque estamos por hacer un convenio con la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde también tenemos previstas algunas obras de cooperación, pero además estar con la gente del AVE para resolver la venta al municipio de varios espacios que son importantes para el desarrollo, como es donde tenemos el corzódromo, como es el vivero, como lo es el espacio verde de las mil viviendas y ese espacio donde queremos desarrollar el complejo termal, así que bueno, son temas que hay que hacerlos y resolverlos este año para poder trabajar con tranquilidad y claridad en lo que nos marcamos como meta de gestión.